Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, me acabo de dar un chocazo con el cuerno del trique ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí, aprovechado que están aquí todavía desde el cementerio He aprovechado y los he dejado aquí, porque no quiero que me los maten, así que los voy a dejar aquí medio escondidos En vez de que estén todos por aquí, uno por allí, otro por ahí y otro por aquí, así, pues prefiero que estén todos juntos Y creo, ahora lo que voy a hacer, sería lo que es la pequeña casa esta aquí, lo que quería hacer en el anterior vídeo Lo que pasa es que se murió Velocity y entonces pues tuvimos que hacerle un funeral porque es así y si se muere otro, pues otro Bueno, pues lo que queríamos hacer, pues era aquí como cuatro suelos con paredes y todo eso por sintetismo Vale, íbamos con el pájaro, poníamos aquí los animales y pues eso no, lo domesticábamos aquí Pero, lo que voy a hacer mejor, primero me encantaría, lo voy a hacer eso, pero lo que me encantaría es A ver, porque la he desbloqueado ahora mismo, voy a cerrar esto, creo que se hace aquí Y es el arma de fuego, a ver dónde está el rango, creo que es esta No A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espera un momentito porque no me acuerdo de los controles, vale Armas Armas Vale, aquí está, ¿cuánto es? 95 de metal, vale, 12 tengo A ver, 41, pues no tengo suficiente Tenía que haberlo mirado antes porque no tengo suficiente, de tal manera no es que, porque no pueda Porque sí que puedo, lo que pasa es que no está terminado Ah, pues sí, no, no, es que no tengo, vamos Vale, pues iré a por más luego Pero, a ver, a ver, lo primero que voy a hacer, esto sí lo tengo preparado y es lo de la casa para domesticar Así que, a ver si puedo con todo, yo creo que no me voy a poder mover, o sí Sí, vale, perfectísimo Vale, pues vamos a hacer una pequeña, como un, una pequeña casa aquí Vamos a ponernos a... vale, esto lo vamos a poner aquí Esto aquí Esto aquí Y por último, la puerta aquí Vale Yo creo que no queda más nada No, vale Porque no lo vamos a poner tejado para poder soltar los animales Vale, ¿dónde lo podemos poner? Vamos a ponerlo un poquito más para acá Así Para que no venga con el pájaro, con el de esto, con lo que es la piedra Así que vamos a ponerlo por aquí más o menos Vale Ahí Otra aquí Aquí Y ahí Vale, perfecto Y podemos hasta subir sin tener que acertar Vale, pues aquí vamos a poner esto para yo poder entrar Espérate, porque esto siempre me equivoco, a ver cómo hay que ponerlo Vale, con los pilares para adentro Ahí estamos Vale, y ahora la madera La madera Vale, lo vamos poniendo A ver si, en serio, a ver si me sale bien De todas maneras Ahora mismo, ahora mismo Voy a poder coger a lo mejor algún dodo Creo que algún dilo se podrá Pero con el Peter Anodon Creo que no se puede tantos animales, eh Tendría que domesticar un Argentavi Y la verdad que estaría guapo Vale, pues eso Vendríamos con el pájaro Pero ya lo tenemos eso, eh En un momento vamos a ir con el pájaro Aunque sea por un dodo Solo voy a probar A ver, ¿dónde está? Ah, aquí Vale Vámonos Te lo juro, iba a decir ¿Y dónde está el otro pájaro? Pero es Velocity Vale, vamos a subirle de nivel Un momento ¿Qué podemos subirle? Voy a subirle velocidad O peso, venga, peso Vale Y vamos a ver Uh, esto va muy rápido A ver ¿Dónde hay algún dodo? A ver, ¿dónde hay algún dodo? Este no se podrá, ¿no? De todas maneras No se puede ni domesticar Así que Ni lo probamos Vale, a ver ¿Dónde hay algún dodo? No veo ninguno Ahí, ahí hay uno Vamos La verdad que sería solo poder coger Algún Velociraptor con el Argentavio Algo así Si tenemos un Argentavio Vale, dime que lo hemos cogido No, no lo hemos cogido Ah, ¿sí? ¿Lo veis ahí? A ver, ¿lo veis? Vale Pues vamos para allá Imaginaros que esto es un pedazo De dinosaurio increíble Vámonos por aquí Y lo vamos a ir sortando Por aquí A ver cómo Vamos Vale Y ahí lo tendríamos Ah, mira Voy a hacer una cosa mejor Y creo que voy a hacer ¿Veis? Por ejemplo Ahora no puedo mirar Pero podría entrar con él Y yo que sé Pues tamearlo Pegarle puñetazo Y tamearlo Vale Bueno, lo voy a matar Porque la verdad Sinceramente me da igual tenerlo ¿No? Lo siento amigo Ay Vale Pero Vamos a hacer una cosita También he pensado Bueno, no he pensado Porque no lo construyo Pero Lo acabo de pensar Vamos a poner aquí Otros dos suelos Y aquí En vez de paredes Vamos a poner paredes Pero con ventanas Y cuando sea un animal Ya por ejemplo Imagínate Un velociraptor O algo así Pues subiríamos aquí Y estaríamos con el arma Pero Disparando desde la ventana Para que no nos Ay, vale, vale, vale Bueno Suena la música Porque le he pegado Pero creía que era uno De los que escupen Digo Espérate Que me matan a otro Vale Pues En un momento Voy a hacer A ver ¿Por qué sigue sonando? Sigue sonando Y por ese ¿No? Vale Los voy a poner todos Pujer neutral Aunque se vaya un poquito lejos Si nos pega Pero prefiero Que se defienda Vale Pues vamos a A ver ¿Qué necesito para? Creo que no lo tengo Ni desbloqueado Y no lo voy a poder Ni desbloquear Que es La pared Con ventana Que no la tengo Desbloqueada Vale Pues bueno Mientras que vamos Subiendo de nivel Y si no Pues ya lo haré Un poquito más tarde Voy a por metal Y vamos a hacer A ver si podemos Hacer el rifle Que me gustaría Probarlo Porque creo que No lo he probado Aquí en este juego Vale Esos son Luces blancas De esas 5 Vamos a dejarla Vale Pues ahora tengo que ir Yo solo a por metal No voy a poder Traer tanto Pero si es que me gustaría Un día de Hacer un vídeo De estos Pues ir a por Un argentabi Me encantaría Vale Vamos para allá Espero no tardar Tanto Porque Tampoco quiero Aquí Porque a lo mejor No os gusta tanto Que vaya por metal Pero bueno Yo voy a ir A ver No veo ninguna Porque muchas veces Hay piedras de metal Por todos lados La verdad La verdad Que me encantaría Ir a por un lobo Esa mierda Ostras Pues ahora se está bajando Solo Pues ahora se está bajando Solo A ver Venga Aterriza Aterriza No Me ha tirado Mamulazo ¿Dónde estás? Vale Espérate Que ahora perdemos A nuestro A nuestro No me lo puedo creer Chavales ¿Por qué no sirva? Voy a morir No me puedo creer Que vaya a morir De verdad De verdad Que voy a morir Voy a perder a mi pájaro ¿Dónde está mi pájaro? Joder Si encuentro Estoy salvado Porque voy a por agua Pero No lo encuentro No tío ¿Dónde está? ¿Y por qué no sirva? ¿Este ahí? No Ese no hay Voy a morir Chavales Venga No me sigue Tío No lo veo De verdad Voy a perder Otro pájaro más Mira ¿Dónde está? Corre Corre Flash Vale ¿Qué pasa? ¿Está dormido? No tío Vale 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 Tengo que beber agua Vale Voy a quitarme A ver si me puedo quitar La sed con la comida Vamos Come Vamos Venga Vale Me está subiendo la vida Joder Menos mal Que me lo he encontrado Tío Vale A ver si despierta Vale Voy a darle De la blanca A ver si encuentro Dime que sí Tío Ahora Espero que no venga Ningún dinosaurio De esto Venga 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 Voy a comer yo primero Que él se vaya despertando Vamos Vale Vamos a comer De esto Y a él le vamos a dar De la blanca A ver Si se la puedo dar Vale Tiene aquí Esta mierda De esta Vale Vamos a darle Vale Se va a despertar Vale Vale Va más rápido Vamos a ir Seguir cogiendo Venga Vale 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 Venga Vamos a darle De la blanca Joder Tío En serio Es que no se ha dado cuenta Estaba hablando Y no se ha dado cuenta Venga Vale Ya le queda Nada Mira como le baja Vamos a seguir Comiendo nosotros Venga A ver si Ahí estamos Vale Venga Despiértate Despiértate Y nos vamos ya Venga Vale Vámonos Bueno Voy a dejar que descanse Vale Menos mal Que he encontrado Por el nombre Porque estaba tendido Y no lo veía Menos mal Que lo he encontrado Por el nombre Vale Ya nos podemos ir Nos podemos ir Vamos a ir Acaso un momento Voy a Recuperar la vida Un poco A ver por donde era Porque ahora ya No me acuerdo Vale Ahí va arriba Y es Por allí Vale Por allí Un poquillo Más o menos Para la izquierda Vale Bueno pues Bueno pues Menos mal Voy a seguir mirando Lo que es la barrita Menos mal Que Hemos conseguido Verlo Porque vamos Si ahora mismo Es que no sabría Donde estaría Si muero yo No sabría Donde estaría Y si se pierde Ahí no lo encuentro Tampoco Porque él hubiera Estado quieto Ahí Vale Pues vamos A ir descansando Por aquí Vamos A ver Es que nos quiere Tío Le doy Le doy a la A Que es para Que se pose Ahora Vale Además Voy a hacer una cosa Y estáis viendo Allí un hilo Vale Vamos a descansar Vale Creo que ya Vamos a ir A por aquel hilo Y vamos a probar A ver si con este Se puede Coger un hilo Vamos Y si me pega Y todo Ah vale Pues lo he cogido Lo he cogido Y no me está pegando Mirad Lo tengo ahí Intentando morder Y no me pega Sin que voy a soltarlo aquí No sé Si lo tamearé A lo mejor lo mato Pero bueno Era por probarlo Vamos Ahí Perfecto Perfectísimo A ver No está Intento salir Y lo tenemos ahí atrapado La trampa Bueno Trampa Trampa no Porque lo metemos Nosotros mismos Pero Funciona A la perfección Vale Pues Vamos a hacer Lo que dije antes No voy a ir a por metal Porque después del susto ese Del Del pájaro Pues creo que voy a ir a por metal Cuando fuera de cámara Así que Voy a hacer lo que dije antes A ver Donde Vale Esto no Esto es para Crearla Aquí Vale A ver A ver Donde está Donde está ahora Lo que es el suelo De madera No lo veo Vale Aquí Venga Pues vamos a hacerlo Ah mire Se lo tengo aquí también Para hacer Vale Pues ¿Cuánto necesitamos? Vale 160 de madera Bueno Pues vamos a ir con este Aquí al lado Bueno Y vamos a por 160 de madera Joder De verdad Que si se me llega Morir otro Vamos Estoy gafé Vale Pues venga A ver cuánto Vale Pues si con un árbol Cogemos 36 Perfectísimo Vale Pues con 3 o 4 árboles En un momento Vale ¿Qué más necesito? Ah vale Ya podemos hacer Uno Y dos ¿Y qué más quería hacer? Ah vale La Las Ah no me sale La ventana Pero a lo mejor Lo puedo hacer De otra manera De mientras Y creo que va a ser Con una rampa Vamos a mirar Vamos a mirar Un momento A ver ¿Dónde está La rampa? Joder Esperate un momento Es aquí En crafteable Vale A ver Aquí ¿Qué necesitamos? Vamos a ponerlo Por aquí Vale 120 de metal Vamos a coger 120 de metal En un momento Perfecto A ver Si le da Ahí estamos Vale Voy a mirar A ver El techo Que necesito A ver Vale Pues 15 de paja Que eso se coge En un momento Aquí Con un toque Vale Si perfecto Vale Y ¿Dónde está el techo Ahora? Aquí Vale Pues vamos a ir Yéndonos para casa Y a ver Si podemos Terminar eso Vale Pues lo vamos a poner Por aquí Vamos a coger Todo Y nos lo vamos a poner Ahí Vale Perfecto Pues lo vamos a poner Por aquí Mira la cabeza Que la tiene ahí ¿Me pega detrás de la pared? No Vale Pues Creo que lo vamos a poner ¿Dónde está? Ah vale El techo está aquí Aquí A ver si funciona ¿Eh? Ah Mierda Creía que Ah Por lo mejor Estoy ya ni vale Vale Perfecto Pues esto tampoco Vale Pues no hacía falta Nos lo ponemos aquí Y podemos dispararle A lo mejor Hasta darme una vuelta Vale A este Tampoco es que tenga Flechas Creo Tengo un musul Narcótico Pero no tengo Las flechas Hechas Vamos a Vale Con esto Eh Le está pegando La madera Vale Y ya lo tendríamos Dormido Y ahora Pues Haremos así Así Y atamearlo Pues perfecto Funciona Funciona bien ¿Eh? Vamos A cerrar Vale Pues eso Lo dejamos ahí Con una gentabi Creo que podríamos coger Hasta un velociraptor No sé Muchos que animales Pero bueno Bueno No sé mucho que animales Coger A ver A ver Ya tengo una frase Y Pero bueno Que está bien Yo creo que Cuando tengamos una gentabi Podemos traer aquí Varios animales Que sean Más grandecitos Y mira Ya está Por la mitad Tameado Vale Pues perfecto Lo vamos a terminar Tameado Ya que está Y vamos Voy a Probar A mirar solo A ver si Es que de aquí No va a coger Mucho metal Me encantaría Probar lo que es el rifle Pero va a ser Difícil Hoy va a ser Difícil Porque Creo que Necesitamos Mucho metal Vale Vamos a ir Por aquí Atrás Vale A ver Por aquí A ver No Pero aquí Solo voy a conseguir Uno o dos Vale Vale Pues vamos a ir Voy a bajarme Voy a coger carne Y vamos a ir con cuidado Pero vamos a ir a por metal Vamos Vale La carne está aquí A ver Ah mira Ya está Tameado Vale No voy a poner nombre Si queréis ponerle nombre No sé si me lo quedaré Pero bueno Si me lo ponéis nombre Pues me lo quedo Que tampoco Me preocupa Vale Con 18 de carne Yo creo que Este tendrá suficiente Vale Perfecto Ya lo voy a comer yo También me gustaría Es coger Un anquilo Ahora que lo pienso Para coger metal Creo Que eso cogen Cogen mucho metal ¿No? Vale Voy a estar mirando La estamina Vale Pues ya estamos aquí Vamos a coger Todo el metal Que podamos Que no creo que sea mucho Más que nada No creo ni que pueda ser Rifle Porque no sé cuánto es Creo que tenía 60 Y eran 85 Pues no me acuerdo Ahora mismo Y ahora encima No Me he quedado aquí Porque he cogido Un montón De materiales Vale Perfecto A ver Pues yo creo que Con esto Hasta tenemos suficiente Y es que no podemos Ni En serio Tío Vale Vamos a Ah bueno Voy a tirar la madera Creo que con esto Ya sí ¿No? Vale Pues perfecto Creo que con 30 Tendremos suficiente Espérate un momento Me refiero Porque son 63 Pero En realidad son 30 Voy a mirar A ver si puedo coger Alguno más A ver Voy a darle Dos o tres Ahí Y ahí Vale Vamos a ver Cómo vas Vale Pues vas bien Pues yo Vamos a dejarlo Aquí A ver Para Vale Vamos a descansar Voy para allá Vale Ya estamos llegando Y creo que casi Que me voy a dormir Cuando llegue Del hambre que tengo Vale Vamos a dejar El pájaro Por aquí Ah Ahí Vale Vamos a bajarnos Y voy a coger Toda la comida Que pueda Vale Perfecto Creo que me voy a comer Hasta de la blanca A ver Que cojo de la blanca Me baja La inconsciente Ah Me la baja Bien 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 Pero voy a tener que llevar Todo el rato Bien Por si me muero de hambre Lo único malo Que creo que te baja Un montón La sed Vale Perfecto Y con esto Podemos cargar O no A ver Vale Si Perfectísimo Vale 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 Pues venga Vamos a ver Mira ahí lo tengo Voy a decirle Que se pare Ahí Y voy a ver Cuanto necesito Para el rifle Pero Creo que ahora Mientras que se quema Y no Vale Vamos Ahí Perfecto Pues bueno Yo creo que 53 De metal A ver Ostras Me acaba de salir Aquí Una piedra En serio Mirad Es que además Voy a morir Estoy muriéndome Porque No he comido Vale Voy a calentar un momento Algo de comida A ver Bueno mira Pues me voy a comer Esto A ver si lo cojo Vale Lo soltamos ahí Venga Vamos a cogerlo Vale Perfecto Bueno pues No sé Por qué Me ha salido Aquí una piedra Pero no sé Si quitarla o no Aunque bueno Está ahí Lo de Está aquí Lo de Las de esto La olla Vamos a quitarlo Espera Espera Ah vale Digo Espérate Que encima Ah bueno mira Por lo menos Me da metal Me podría dar otro Vale Pues que se vaya la mierda Vale Dame tú Por favor Me puedes dar tu metal No me voy a poder Ni mover 120 piedras Vale Perfecto Esto Ah vale Digo Porque se ve negro Creía que era Como un bug De las piedras Vale Pues yo creo Que lo vamos a dejar Por aquí Porque va a tardar Muchísimo Muchísimo Creo yo Vamos Creo no Seguro En hacer Riflas Y que lo vamos a hacer En el siguiente episodio Que lo voy a tener Ya está preparado Vale Pues esto Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Eso Vale Mira podemos Mira A ver Un momento A ver Ha funcionado La trampa Yo esto era Además lo voy a dejar Sin con los árboles Vale Lo tiene Ah mira Está un poco Atravesándolo Pero está Chulo Está chulo Con los árboles Mira Ha funcionado Yo creo que ha funcionado Perfecto Además Podríamos hacer uno Más grandecito A lo mejor Cuando tengamos El argentavis Para Pues eso Para velociraptor Pero vamos Que aquí cabe Perfectamente Un velociraptor Y creo que lo vamos a dejar Así por ahora Y está muy bien Es una como Una casa medio hecha Pero eso Para atrapar animales Yo creo que está Muy guapa Bueno pues Lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Chavales De verdad que Muchísimas gracias Por lo que os gusta La serie Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós